¿Nunca mientes? La máquina de la verdad lo dirá. ¿Te has comido el último trozo de pastel? ¡Pillado! ¡No mientas! ¿Has hecho los deberes? Y te tocará preguntar. ¿Te has tirado un pedo? ¿Engañarás a la máquina de la verdad? Narilápiz, el divertido juego en familia en el que se dibuja con la nariz. Acierta tantas palabras como puedas y reirás sin parar. Narilápiz. Narilápiz.